Pedri ha regresado a los entrenamientos no con sus compañeros, se entrena individualmente ya que se encuentra de una recuperación de lesión que lo mantuvo fuera por varias semanas y su regreso cada vez está más cerca ya que Xavi no cuenta con buenos jugadores en el medio campo. Y tres partidos de sanción a Nacho por la dura entrada que le hizo al jugador del Girona, Nacho se perdía el clásico y otros dos partidos más.